El parlamentario del PP, Pablo Enzal, ha explicado que el Gobierno andaluz tiene dispuesto y preparado todo el dispositivo para almacenar y distribuir la vacuna contra el COVID. Además ha señalado que se han habilitado distintos centros logísticos, tanto en Andalucía Oriental como en la parte occidental, por lo que pide al Gobierno que respete los criterios poblacionales que se han marcado desde Europa a la hora de distribuir la vacuna. Sin perjuicio de que se sigan las directrices de a qué población diana debe dirigirse primero, no se trata de un medicamento curativo o paliativo, sino preventivo. Por lo tanto, Andalucía reclama y va a reclamar en criterio poblacional las vacunas que le corresponden. Y si no es así, nos van a tener frontalmente enfrente. Ya está bien de agravio desde el Gobierno central en cuestiones como la financiación autonómica, en cuestiones como los fondos Next Generation, los fondos de reconstrucción y resiliencia y recuperación que la Unión Europea tiene previsto para los territorios y para los distintos estados. El parlamentario popular deja claro que Andalucía está preparada para hacer frente a esta importante campaña de vacunación.